Pasarela, Miss Pucalpa 2011 Marjorie Patiño López Así es como se despide después de un año de reinado Lista para coronar a la actual Miss Pucalpa 2012 Esta noche es la entrega de la corona Marjorie Patiño Para una nueva inflamante Miss Pucalpa 2012 Muchísimas gracias Marjorie Patiño Todo está listo